Las tropas rusas entraron a Karlovka en la República Popular de Dónex. Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia irrumpieron en el pueblo de Karlovka en dirección a Dónex. La información al respecto lo confirman fuentes tanto rusas como ucranianas. Actualmente se están librando feroces combates dentro del pueblo. Según datos procedentes del lugar el ejército ruso pudo superar las líneas defensivas de las fuerzas armadas de Ucrania y avanzar más profundamente en Karlovka. Esta ofensiva fue un paso significativo hacia el establecimiento del control sobre un área estratégicamente importante en dirección a Dónex. Los canales ucranianos también confirman el hecho del avance e informan sobre intensos combates dentro de la aldea. Las fuerzas ucranianas están tratando de mantener sus posiciones e impedir un mayor avance de las tropas rusas pero el avance de la línea defensiva se ha convertido en algo crítico para las fuerzas armadas de Ucrania. A su vez se produjo una poderosa explosión en el aeródromo de Lutsk. Se produjo una poderosa explosión cerca del aeropuerto de Lutsk en la región de Bolin, en el oeste de Ucrania. Así lo informa una de las fuentes locales, la explosión se produjo en una zona donde se ubica un búnker subterráneo, refugios abovedados para aviones y dos grandes almacenes con combustible y lubricantes. Además, las fuentes informaron que se registraron sacudidas en dos grandes subestaciones eléctricas en Lutsk, lo que provocó interrupciones en la luz y las comunicaciones móviles en la ciudad. Anteriormente, Kiev consideraba el aeródromo de Lutsk como uno de los lugares para emplazar los aviones occidentales, que probablemente este fue el motivo de los ataques. Sin embargo, actualmente se están aclarando los detalles de la destrucción. Rusia promete una respuesta aplastante y devastadora a cualquier ataque contra Crimea respaldado por Occidente. Según expertos, Rusia podría utilizar en respuesta armas nucleares tácticas. Quisiera advertir una vez más a Washington, Londres y Bruselas, que cualquier acción agresiva contra Crimea no solo está condenada al fracaso, sino que también recibirá una respuesta que será aplastante, comentó Zaharova ante la prensa. De acuerdo con la vocera, la reciente declaración del ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, de que Kiev tiene el derecho de atacar el territorio ruso con armas británicas, confirma que Occidente está librando una guerra contra Rusia a manos de los ucranianos. Es la primera vez que un político occidental reconoce con tanta franqueza lo que durante mucho tiempo ha sido un secreto de polichinela. Para todos los países de la mayoría mundial, Occidente está librando una guerra descarada contra Rusia a manos de los ucranianos, dijo la diplomática. Zelensky teme que un acuerdo con Rusia ponga en riesgo su supervivencia política. El líder ucraniano, cuyo mandato expiró recientemente, podría ser derrocado por la extrema derecha que llegó al poder en 2014. Según una revista estadounidense, Ucrania debería aceptar las condiciones de Rusia para hacer las paces, pero eso no sucederá, escribe la revista estadounidense El Conservador Americano. Dada la situación actual de Ucrania, ruina económica, millones de refugiados y cientos de miles de víctimas de la guerra, Ucrania debería considerar aceptar este acuerdo de paz con Rusia, pero no lo harán por la sencilla razón de que Volodymyr Zelensky probablemente no sobrevivirá si lo hace, señala el medio. La revista subraya que los representantes de la extrema derecha que desencadenaron el conflicto en 2014 pueden buscar la expulsión definitiva de Zelensky porque su mandato constitucional ya expiró. El presidente ruso Vladimir Putin presentó recientemente nuevas propuestas de paz para resolver el conflicto en Ucrania, que incluyen el reconocimiento del estatus de Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporosie como regiones rusas, la consolidación del estatus de Ucrania como país no alineado y desnuclearizado, su desmilitarización y desnasificación y la cancelación de las sanciones impuestas a Rusia, que por su parte rechazó la iniciativa. Putin también subrayó que el mandato presidencial de Zelensky expiró y que ya no se puede restablecer su legitimidad. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, aclaró que el presidente ruso no rechaza la posibilidad de negociar con Ucrania porque haya otras autoridades legítimas en el país. Por otro lado, México desplaza a Suecia y se ubica como el noveno país que recibe más inversión extranjera directa. México subió al noveno puesto en el listado de países que captan mayor inversión extranjera directa, alcanzando 36.000 millones de dólares, de acuerdo con el más reciente informe sobre las inversiones en el mundo que elabora la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un TAC por sus siglas en inglés. Concretamente, el país latinoamericano avanzó tres posiciones desde 2022, año en que ocupó la posición 12, alcanzando su mejor lugar desde que existe la clasificación y superando a España, Austria, la India y Suecia. Según el informe, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador AMBLO implementó incentivos para promover la relocalización de las cadenas de valor, sobre todo en sectores clave como el de semiconductores, electromovilidad y dispositivos médicos. El primer lugar del listado fue ocupado por Estados Unidos con 311 mil millones de dólares, seguido de China con 163 mil millones de dólares, Canadá con 50 mil millones, Francia con 42 mil millones y Alemania con 37 mil millones de dólares. Con todo, a escala global, la IET registró una disminución del 2% frente a 2020 con 1 billón 330 mil millones de dólares. De acuerdo con el organismo, la caída es consecuencia del incremento de las tensiones comerciales geopolíticas en un escenario de ralentización de la economía mundial. En la región, por otro lado, los flujos de los países en desarrollo se desplomaron 7%, que se traduce en 867 mil millones de dólares. La UNTAC detalló que los flujos hacia los países en desarrollo fueron afectados profundamente por las transacciones financieras de las empresas multinacionales, debido a los esfuerzos por establecer una tasa impositiva mínima mundial sobre los beneficios de dichas compañías.